¡Vamos! 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 ¡Cantalo! 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 ¡No saca el esposo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No lo van a marcar nunca la concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡No voy a cañar, no me chupié! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No voy a cañar! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No voy a puro pato! ¡No voy a cañar la concha de tu madre! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No, no me pones ni a mi hijo! ¡No, no, no, no! ¡No, la comisión se va a acusar! ¡No me pones ni a mi hijo! ¡No, la comisión se va a acusar! ¡Que nos parió! ¡Que nos parió!